Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias, bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina aquí en este programa. Miren ese comercial que dice, si no hubiera un original no habría copias, está bueno, ¿no? Bueno, vamos a mostrarles lo que tengo puesto, este vestido divino de la colección de la ciudadot, precioso, miren que escote, alucinante, con todo un bordado en la delantera, esta espalda fabulosa, precioso, muy lindo el vestido. Lo llevo con estos zapatos, ahí están, de la colección de Tosone, con plataforma, preciosos, muy lindos, me encantaron, ¿eh? Y a todo esto, por supuesto, le sumé las joyas de Giovanna Diferencia, tengo estos aros en perlas, que me parecieron sumamente femeninos, para acompañar este vestido, este collar, aparte como hoy viene Verónica de la canal, me puse perlas, porque las perlas son así, símbolo de la feminidad. Y este anillo divino, miren lo que es el tamaño de esta perla, es un solitario, rodeado de brillantes, precioso. Me maquilló Mavi Autino y me peinó Alberto Sanders, como todas las noches. ¿Vamos a los títulos? ¿Y se vienen por el de perlas, Vero? ¿Vos también? Yo sabía que vos te venías de perlas, por eso. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que trabajando a full para la colección de verano. Ya se viene. Ya se viene. Primero de septiembre. ¿Primero de septiembre? ¡Ya! Ya, sí que sí, sí, sí. Bueno, ahí estaremos seguramente, ¿no? ¿Tiene el nombre de la colección, podemos decir? No. Nada, sorpresa, pero se van a sorprender, ¿eh? Será de Dios. Bueno, vamos a ir mostrando lo que ya conocemos, en realidad. Igual tiene un poco que ver con lo que quiero presentar ahora en la nueva colección. Bueno, entonces vamos a empezar con esto, que bueno, que para vos me imagino que ya es viejo, porque es todo lo que fue el invierno y demás, pero sin embargo tus vestidos son atemporales. Son atemporales, de eso se trata. Así que bueno, hoy te traje unas líneas así como más asirenadas. Uy, qué lindo. Todos cortes al 10. Este es un vestido que está aerografiado, o sea que vos de adelante te ven de un color y de atrás de otro. Ah, o sea que el género es así color natural como lo vemos. Exacto. Y luego está pintado con aerógrafo. Exacto, con aerógrafo y bueno, está trabajado como siempre, que a mí me encantan las puntillas antiguas. Este tiene un encaje muy antiguo que solo rescaté ese pedacito. Uy, te quedó para hacer esa taza, ¿no? Así que de ahí surgió el vestido, de ese pedacito de encaje. Y bueno, y todo el bretel que también está trabajado artesanalmente con cristalitos y está encorsetado internamente. Claro. Para que siempre hay que estar como súper flaca para el vestido. Aparte el satén, viste, que te marca todo y si no está, este, ah, una excelente solución. Me encantó. Está todo encorsetado y no se nota. Claro, y quedas así con ese cuerpo de sirena. O sea, ella no lo necesita, digo, pero las mortales comunes, sí, o sea, de pronto una trampita, sí. Un detallecito para sentirte más segura. Bueno, y este es Verónica de la canal de acá a Indonesia, ¿no? Este es, sí, sí. Este tiene tu sello, tu marca propia, ¿no? Este tiene bien mi sello. Bueno, ese también te cuento que surgió el vestido a partir del brocato central. Ese brocato es muy antiguo, es un brocato de seda natural que está tejido así, o sea, tiene como algunas hilachitas porque el tejido del brocato es así, no es una estampa de dibujo. Ah, bien, bien. Y también trabajé mucha seda natural, está combinado con un lamé y tiene a los costados unos alamares, todos bordados. Ahí está. Ahí está, ahí se ven. Esos alamares son de una auténtica chaqueta de torero. Ah, no te puedo creer. Sí. Ah, mira vos. Siempre le pongo así, bueno, es lo que a mí me caracteriza. Mira, tal cual. Bueno, yo me quedé bien y me voy a París. O sea, si te veo alguna de estas cositas que las traigo, un pedacito de algo, con un pedacito así de 10 centímetros, vos decís un vestido. Ahí surge, esa es la magia. Es inspiración, ¿no? Es lo que más me divierte. Lindo. Es lo que más me divierte, sí. Bueno, bueno, y lo que... Ella es una muñequita, está hecho una princesita como esta vestida. ¿Cómo está el bebito? Ay, divino, empezó a caminar, así que ahí estamos todos corriendo atrás de él. Y bueno, para eso están los chicos. Seguro. Bueno, en un rato vemos un poquito más. Vale. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Un placer. Me acompaña y me voy a encontrar con otra señora. Perdón, hoy la costumbre, te dice señorita. ¿Cómo estás, baby? Te veo joven. No, es que no me acostumbro que te hayas casado. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Cómo bien? Por suerte, todo en orden. Bueno, hoy tenemos un cambio, obviamente. Sí, hoy tenemos un cambio. Vino Connie, un pelo corto divino. Hay tres puntos del corto. Y estaba un medianito. Un medianito y lo hicieron cortito. Y lo hicimos cortito. A ver cómo estaba Connie. Albert, estamos con Connie. Linda, ¿eh? Re linda. A ver, yo me encanta ella. El pelo es buen pelo. Sí. Partamos de la base que es buen pelo. Pero la veo con una cabeza muy cuadrada. Medio aburrida. Medio aburrida. Ella, ¿cómo es? O sea, ¿qué te expresa? Yo no estuve hablando con ella. ¿Se anima a algo muy jugado? Sí, se recontra anima. Aparte, quiere como una identidad más propia. Eso digo. Sí. Entonces, sí, está dispuesta a algo en serio. Que se den vuelta en la calle y que digan, wow, eso quiere. Bueno. Yo la veo con un pelo bien corto, Albert. Bien corto. ¿Se anima? Se anima. Porque la veo con mucho pelo. No, pero se anima. Y aparte estuvimos hablando de una nuca bastante, no muy rebajada, pero sí bien alta. Biométrica. Sí. Y se anima, ¿eh? Bueno, y haríamos como una especie de flequillo largo. Me gusta. Tal vez un flequillo así que lo pueda abrir un poquito, ¿no? Pero que esté bien redondeada la cabeza. Sí, a mí me gustaría eso, es decir, líneas definidas. Ahí está. Me gustó lo que vos decías de la parte de la nuca, tirar algo de pelo en la frente, que ahí no lo veo, achatarle mucho los laterales. Yo creo que con eso levanta. Totalmente. Y en vez de tocar el color, podemos hacer un tratamiento de nanoceratina. Hacemos y le levantamos el color. Ahí está. Para darle más brillo, para no meterla en un color. Bueno. ¿Eh? Perfecto. Con eso le sobra. Dale, sí, sí. Pero, claro, súper cambio. No estaba mal. No, no. O sea, no estaba mal. Pero esto es otra cosa, ¿no? Pero es otra cosa. ¿Mostramos tu nuca acá? A ver. ¿Mira lo que es? Ah, no, me encantó. Me encantó. Muy bueno, muy definido. Tiene mucho pelo ella. Sí, en realidad es fino, es un muy buen pelo, pero bueno, tiene un look, le hace como algo tan personal. Está bien, pero ella tiene cara para ese corte. Sí, sí, sí. ¿Cómo te ves? Me encantó, me gusta cambiar. Ah, te gusta cambiar. Bueno, o sea, no tiene drama ella. No tiene drama. Está muy bien. Está muy bien. Y no quisimos cambiarle el color, lo hicimos... Ese es tu color. Sí, de la noquera. Tiene para darle brillo. Divino. No queríamos cambiarlo. Ya con este corte, con las patillas bien definidas, la nuca, ¿viste? Que es bien somética. Sí, bien pegadita, sí. Pero es muy liviano, o sea, como que mezclamos un poco. Está muy bien. ¿Te lo manejas bien? ¿Te manejas bien? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Sí. La verdad que sí. Mucho más fácil y práctico que el pelo largo. Claro. Y bueno, sí, el pelo corte yo también. Es muy práctico. Y vos te querés poner en función. Ay, yo sí, yo las extraño. Ellos las extraño. Pero cambiamos. Bueno, Connie, disfrutalo, ¿eh? Gracias por venir. Gracias, Bebe, por estar con nosotros, ¿eh? Vamos a un auspicio y ya seguimos. Y de la colección de Matices nos visitan hoy Martín con un equipo súper elegante. Miren lo que es, ¿eh? Ay, bienvenido, ¿eh? Bueno, miren, Martín tiene un smoking clásico precioso, un solo botón, con esta solapa en punta. La tela, me apunta acá, titos de Matices, es súper 130, es uno de estos géneros exclusivos que caracterizan la colección de Matices. Camisa blanca impecable. Este es un smoking clásico para aquellos que quieren alta sastrería con un diseño increíble. El pantalón, por supuesto, un calce perfecto y los zapatos y todo el equipo es de Matices. Y después de Martín viene Juan Andrés, que está muy elegante, viene Juan Andrés, ese vino con el estraz todo. Juan Andrés tiene un traje en lana y seda con una pequeña liñita de lame, ustedes pueden ver ese brillito muy sutil, está envivado. Esto, por supuesto, forma parte también de la colección de telas exclusivas de Matices. Entonces, vemos, bueno, el pantalón y cuando la cámara vaya subiendo, vamos a ver, bueno, que en este caso es un traje con chaleco, todo envivado. Tiene un cuerpo muy importante con un collar de estraz, lo estábamos viendo recién. Y los gemelos que hacen juego. O sea, todo está previsto para que no quede ningún detalle librado al azar, ¿eh? Para ese momento, para ese día en que tenés que ser protagonista, tenés que ir a Matices, sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, vamos a ver ahora de la colección también de Rallis. Vamos a ver quiénes son los elegidos de esta noche. Unos zapatos gloriosos, muy lindos. Están en liquidación. Es el momento ideal para ir y comprarlos con rebajas bien interesantes, como por ejemplo esta bota de caña alta, muy canchera, muy linda, en un clásico color suela. Este que a mí me encanta, ¿eh? Con una plataforma en color galletita, le decíamos antes, ahora es color camel. Y este color chocolate en gamusa con un super moño. Miren qué lindos que son, ¿eh? Tres modelos que están, por supuesto, ahora en la liquidación, que es un momento bien interesante como para aprovecharla. Esto sin más, ¿eh? Continuamos con Dona Moda.